Yo soy oficial de la Comisaría Cuarta, en la celda 3, estamos llamando porque el detenido estaba reclamando por medicamentos, se estaba cortando, cuando entré a la celda, estaba todo cortado. Le pidieron la medicación varias veces y usted nunca la trajo, eso digo también. Y lo sacamos al patio de la comisaría, llamamos la ambulancia. ¿Cuánto tardó la ambulancia? La ambulancia tardó, 40 minutos en venir, lo asistieron y se lo llevaron al hospital. De ahí comenzó Mostina acá en la población, porque no tenían novedad, ni sabían qué había pasado con los muchachos. Y supuestamente había llegado con la información de que había fallecido. Bueno, ¿usted cómo se encuentra? ¿Lo lastimaron algo? Yo ahora estoy bien, no me hicieron nada, estoy de acá tranquilo. Hablá más fuerte. Hablá más fuerte. Decile que bajen un fiscal y un juez. Que bajen un fiscal y un juez, porque si no, van a salir de acá, decíle. Porque corre riesgo de tu enfermedad física mío, decíle. Quieren un fiscal, un juez, para que yo esté tranquilo y que no me pase nada, si no, va a correr el bebé con mi enfermedad física. Muy bien. Gracias.